Fue amplia, yo creo que como una hora o más, pero pues ellos tienen su estrategia y tienen sus tiempos y lo que transmitieron fueron 14, 17 minutos, 17. Entonces, como se hizo de parte nuestra una filmación detrás de cámara, siempre se hace por protección, lo hacen todos. Y la gente quería conocer todo, también como un crítico puso en las redes, me dio risa, dice ¿Cómo reducir una entrevista del presidente si no habla de corrido? O sea, es un problema. Entonces, entiendo eso. Entonces, lo que hicimos fue ponerla casi completa, lo que se pudo grabar detrás de cámara, anoche. Para que los que quieran verla completa puedan ver otras cosas que no se escogieron de la entrevista. No es ningún reproche a la televisora, ellos tienen su tiempo, tienen sus estrategias. Y ya con esto nosotros empezamos a conocer al pueblo de México, a los que quieran verla completa. Y sobre todo nos importa mucho que la vean los migrantes.